Un cordial saludo para todos, bienvenidos a este otro nuevo tutorial. En este tutorial vamos a ver lo que son los white frames. Vamos a explicar más a fondo lo que es el uso y por qué se requiere de este término para el desarrollo de aplicaciones móviles. Siempre que se va a construir algo, sea tangible o intangible, por ejemplo un edificio, tiene que estructurarse primero dónde va a reposar cada una de las bases, las vigas, el cemento, el concreto, el piso, el techo, etc. Se hace un esquema o una armazón para poder que allí repose la información. Lo mismo sucede con las páginas web. En este caso un sitio web desarrollado puede ser en Dreamweaver o cualquier otra herramienta tiene que colocar o hacer el prototipo no funcional. Para eso se necesitan herramientas. Voy a mostrarles acá unas imágenes que tengo como ejemplo de white frames. Los white frames se pueden hacer sea en papel, como en el caso de esta. Acá tenemos uno donde se muestra todas las sugerencias, se ponen acá qué es lo que se necesita para qué es el video, unos botones a este sitio, como una especie de encuesta, unos productos que se van a ofrecer, en este caso esto es para ventas, y lo que se va a realizar por medio de redes sociales y unos menús. Este otro, que tenemos acá, está un poco, pues, con respecto a la anterior es mejor, porque está hecho a través de una herramienta, que es la que voy a mostrar a continuación, como una herramienta web 2.0, donde ya hay un orden, donde hay un esquema ya desarrollado con unos textos que se pueden colocar. Este otro también es más como coloquial. Acá tenemos que hay unos links, acá hay un contenido, etc. Esto es, como pueden observar, es japonés, en este caso. Este es otro white frame, es el de otro sitio web, donde ya se empieza a colocar lo que es el nombre de la página, la página de registro, el contenido de la página, etc. Lleva una columna a la parte izquierda, un contenido y un banner con unos menos, como pueden observar acá. En sí, esto es lo que es el white frame, pero también, como todas las tecnologías van adecuándose y adaptándose, en este caso la tecnología se va adecuando hacia los sistemas móviles. Tenemos, este es otro. Y acá tenemos ya un desarrollo para móvil. Está un poco pequeño. Acá se muestra. Se pretende con esta aplicación. Acá vemos otro. Acá se muestra ya la navegación con este white frame. Tenemos una página de inicio con un user y un password y un login. Y va con una navegación realizada a través de flechas. También es hecho con una herramienta web o también se puede hacer en Photoshop o en Fireworks o inclusive en Word o PowerPoint. La idea es que acá se centren ustedes en el desarrollo del esqueleto de su aplicación. Este que está acá también es interesante porque vemos la estructura donde va a llevar el menú, los botones, etc. Y acá una página siguiente con su respectivo botonería realizada. Acá hay unos apuntes, como sugerencias. Esto también depende de si eso lo desarrollan empresas. Las empresas manejan unas plantillas ya predefinidas. No necesariamente esas plantillas son estandarizadas. Nosotros podemos crear nuestras propias plantillas. Acá vemos este ejemplo con iPhone. Donde se va desglosando cada uno de los contenidos. Recuerden que para desarrollar una aplicación móvil siempre se piensa en el scrolling. El scrolling es bajar y subir a través, puede ser con el dedo o a través de un componente que se encuentra en la parte derecha que se llama scroll. Casi todas las páginas lo tienen. Este es otro. También acá muestra un seguimiento con una navegación guiada por estas flechas. Si yo primo acá, por ejemplo, Yahoo Web Search, entonces me lleva hacia esta pantalla de Yahoo. Este ya es un poco más robusto en el sentido de que va con colorcitos. Se acostumbra que los white frames sean en blanco y negro o tonos grises. Pero pueden haber excepciones también dependiendo de si su prototipo quiere tener colores, pues como para dar una imagen. No quiere decir que sea obligación que sea en blanco y negro, pero en lo posible. Acá vemos nuevamente otro white frame, pero este white frame, si lo ven, está muy parecido a lo que es el mapa de navegación. Pueden realizar los white frames, no necesariamente con este esquema, pero si lo pretenden, ustedes pueden también subir el esquema del mapa de navegación con el white frame pertinente. Y acá vemos uno, el último, donde se muestra aquí el mapa de navegación y al lado se muestran los prototipos del white frame, como se quieren visualizar. Bueno, espero que este video haya sido de apoyo. En el próximo video vamos a ver lo que es el desarrollo con la herramienta web 2.0 para desarrollar white frames. Muchas gracias. Muchas gracias.